¿Qué onda guapos? ¿Cómo están? Yo estaba durmiendo y cuando desperté tuve la magnífica idea de pasar 24 horas metidos en un carro de calabaza. ¿Por qué? Porque cuando ese carro ya se quite, que lo van a quitar en unos días o quizás lo quiten mañana, pues ya no voy a poder hacer ese reto en todo el año porque solo se puede hacer una vez al año. Like si duermes, like si respiras, no es cierto, no, no. ¿Qué rayas? ¿Escuchan al perro roncar? Es Wombat. ¿Wombat no roncas cuando grabo? Preguntan quién es, la gente les difensione, de tanto dinero hasta parece al japonés, tienes un ejército... Robuxnow.gg Y te la vas a dar donde dice conectar cuenta, escribes tu usuario de Roblox. Luego amigos, si quieren ganar Robux, se vienen donde dice gana Robux, elige una oferta desde la PC, también puedes hacerlo en móvil, yo recomiendo el móvil. Vete a la oferta de Roblox, amigos, las respuestas de esta encuesta están en línea. Escribes los Robux que quieres retirar, yo tengo 15, voy a retirar 15, antes de eso le das al botón aquí que dice unirse a grupo de Roblox, te va a abrir una nueva página, una nueva pestaña. Ya que te unas, dale al botón rapidísimo, amigos, espérate unos segundos a que la página te confirme que ya lo retiraste y con eso ya habría sido suficiente. Ya has retirado 15 Robux en tu cuenta. Tengo 1.264, si refresco la página, subió 1.279. Si no saben cómo llegar hacia la calabaza en el cual voy a pasar todo el día, está aquí mismo, amigos. Entonces, ya es de noche, una vez que sea de noche otra vez, ya habré pasado 24 horas aquí adentro. ¿Cómo vas a caber ahí adentro y te vas a quedar ahí 24 horas? Pues muy sencillo, mi querido amigo, lo único que hago es cambiar de edad. ¿Quieres ser un bebé? Pues espera, este es el bebé y ya soy pequeño, ya quepo ahí como si nada. Entonces, el reto consiste en estar sentado aquí nada más, amigos. Y quiero decir que sí me puedo salir si quiero y puedo subirme porque el reto es estar 24 horas acá al lado, ¿no? Al lado de esta cosa, entonces, pues puede que la gente llegue, me envíe intercambios. Lo único que creo es que van a llegar, me van a pedir intercambios, se va a hacer así como muchísima, muchísima gente aquí alrededor y que se van a meter, ¿no? De que si me ven aquí adentro van a pensar, Sonic, ¿qué estará haciendo el Sonic? Vamos a acompañarlo en su reto o algo así. Esa chica como aparece tres carros de enfrente mío porque yo se los di en un video pasado y me está presumiendo. Linita Vallejos 6. ¿Quién es esa? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién te conoce? Ok, amigos, oficialmente, oficialmente el contador dice que quedan 23 horas para el evento de Halloween. Si no saben, lo que va a salir es esto. Acompáñenme. Sé que soy un enano, pero no importa. Sí, sí puedo llegar ahí arriba. No, espera, no creo llegar ahí arriba. Es que estoy demasiado... Ah, no, sí puedo llegar, sí puedo llegar. Es que pensé que era demasiado... ¡Ey! Se está cayendo, se me estoy cayendo. Ok, sí, sí llego. Sí llegué, amigos. Ok, lo que va a salir en unos días, amigos... Lo que va a salir mañana, exactamente mañana, ¿eh? Yo grabo esto el jueves, esto sale el viernes. Entonces, como pueden ver, aquí está un dragón negro, un dragón oscuro que tiene ojos de neón, ¿ok? Entonces, si este pet ya es de neón, cuando sea de neón completo, o sea, originalmente de neón, va a ser una locura, amigos. Va a estar bien, bien chido. Entonces, este pet que está aquí, que están viendo todo el mundo, va a salir y yo opino que va a ser el más raro de todos. ¿Por qué? Porque comparándolo con este, no tiene brillos, no tienen esos ojos brillantes y ni siquiera tiene huesos ni le sale humo. Entonces, este va a ser, va a tener la cola de neón y todo, pero va a ser más raro este que está acá. Yo quiero conseguir 10 mascotas mínimo de cada una y las voy a regalar a todos ustedes. Todos los que den like y se suscriban. ¡No! Solamente tienes que suscribirte, amigos, para que cuando suba el video dando esto, te notifique. En serio, está abierto mi perfil siempre, pero si no estás suscrito ni te vas a enterar, chaval. Lo único que va a salir, también va a salir esta carroza. Yo creo que va a valer 800 Robux o 1000. Y les voy a contar, va a salir un evento donde tienes que ir a recoger dulces o a pedir dulces a las casas. Entonces, ustedes me van a acompañar a pedir dulces y a todas esas cosas que hacen. Un griffin volador y montable. A ver, le voy a poner mi griffin volador y montable al chaval. A ver, ¿qué opina? ¿Qué opinas? Bueno, ya es de día, amigos. Una vez que sea de noche, ya habremos pasado 24 horas en este retazo. Entonces, voy a entrar. Vamos a ver si alguien de aquí quiere entrar conmigo. Ok, pues la verdad es que no me siento tan apretado como pensé. Así como asfixiado, ¿no? No soy tan asfixiado como pensé que iba a estar. Pero lo que sí... Eres lindo. ¡No! ¿Qué haces? ¡Oder! Ok, entró una chica conmigo y no me puedo mover. A ver, quítese. No, entraron dos. Entraron dos chicas. Ok, Sonic, tranquilo. Dice Team Sonic en su espalda, por cierto. Eso está bien chido, ¿no? Es hora de ir a la escuela. Nel, yo no estudio. Pero mientras estamos aquí adentro, vamos a comer, ¿no? Vamos... Yo opino que nos comamos unos hot dogs. De hecho, vamos a comer un jamón, ¿no? Vamos a comer jamón. Jamón del chido, jamón del bueno. Vamos a comer dos. A ver, estoy hambriendo. Oh, de hecho, sí estaba hambriendo yo. No sé cómo. No se me ocurrió comer antes. Pero el jamón dura, ¿eh? Porque el jamón es grande. Es jamón del chido, ya lo había dicho. Y se me quitó el hambre. Ahora, Sonic, ¿cómo te vas a quitar el set? Pues con un biberón. ¿Cuál es la bebida de los bebés? El biberón. A ver, ¿se llama biberón? Sí, sí, llama biberón. Es que pensé que mi español era malo. Y pues, la verdad, aquí adentro la gente quiere entrar. Linita quiere cambiar conmigo. Lina. A ver, ¿qué me vas a dar, Lina? ¿Qué me ofrece, señorita Lina? Bueno, al parecer, señorita Lina, espera que yo le dé algo. Pobrecito. A ver, se me ocurrió trolear a Lina ya que estoy aquí adentro. A ver, le ponemos dos jirafas de neón. Le pongo un unicornio de neón. Y le pongo un loro de neón. A ver, vamos a esperar. Si ella acepta, significa que quería que yo le diera algo sin ella darme nada a cambio, ¿no? Como que Lina la estafadora, la vamos a llamar si me quiere estafar. A ver, si la aceptar es una estafa. Raza, ya no me ven. Ya no me ven, pero aquí estoy. Aquí estoy. Soy el medio invisible. Déjenme lo quito porque la verdad que me confundo. Miren, descubrí un truco, amigos. Tiré una pizza aquí. Y así ya puedo pasarme todo el día sentado en la carroza, ¿no? Como pasando el día exactamente. Entonces, se pueden subir todos aquí. Y aquí estamos sentados. Solo falta que se haga de noche. Y oficialmente ya llevaremos 24 horas sentados en la carroza, ¿no? Como pasé todo el día sentado aquí. Se los juro que es muy cansado estar como encerrado viendo solo a gente. Ahora la pizza se me cayó. No pasa nada, no pasa nada. A ver, la volvemos a tirar. Ah, ahí está. Oh, cayó perfecto arriba. A ver, cayó perfecto aquí arriba. Nada más espero que no se caiga. Así que súbanse antes de que se haga de noche a la pizza. Ustedes pueden ver que yo estoy aquí sentado. No, están bien pesados. Están bien pesados. Están bien gorditos. Miren, solamente estamos colgando de uno a día. ¿Qué rayos? 24 horas aquí arriba, amigos. Es difícil. Honestamente, creo que me merezco un like porque es muy difícil hacer estos retos. Y quiero decirles que, en serio, falta un día para que salga esta actualización. Si no se suscriben, no van a encontrar el sorteo que voy a hacer. Mañana a tiempo. Cuando tú ya veas, vas a ver un video de dando 100 pets legendarios, ¿no? Algo así. Y te vas a decir, Sonic, ¿por qué no me diste mi pet? No estaba suscrito, raza, y no viste el video a tiempo. Ey, entren, que se va a hacer de noche. Y ahí vienen los vampiros. Ustedes comentenme si les gustan más los murciélagos o les gustó más el dragón que está en huesos. El dragón de Venezuela. No, 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 no. No iba a decir nada. Bueno, algo me está dando señas de que ya se va a hacer de noche. No sé qué sea, pero opino que en dos minutos se va a hacer de noche. ¿Quieres intercambiar con Abel XD no ve...? Escuchan al perro roncar, es Wombat. Wombat no ronca, es cuando grabo. ¿Y por qué mis suscriptores solo me dan intercambios feos? O sea, cosas que ya tengo y así. ¿Por qué no me dan un unicornio o una jirafa, eh? Ey, no me tiren, no me tiren, no me tiren, no me tiren, no me tiren. ¿Qué es esto? Patineta blanca y neón. No creo que la tengo. A ver, primera cosa que me dan que no tengo. A ver, patineta blanca no la tengo. Oh, my God. Slendermax, dámela. Sí, Slendermax, un saludazo a Slendermax. Gracias, gracias. Por fin me dan algo que no tenía. Oh, me quieren dar un loro legendario que se monta perro. A ver, que la vamos a dar, que la vamos a dar, que la vamos a dar. La voy a dar una de neón. ¿Ya se hizo de noche mientras se intercambiaba? Sí, le voy a dar algo porque estoy feliz. Le voy a dar este y le voy a dar este. Y le voy a dar... Ey, déjenme salir. Oficialmente ya cumplimos el reto, amigos. Déjenme hago grande otra vez que siento que me veo raro. Bueno, ya pasamos 24 horas. Eh... Y bueno, ya pasamos 24 horas al lado del carro o adentro o pasar todo el día en la calabaza. La van a quitar y solamente se puede hacer una vez al año. Así que comparte este video con tu amigo. Me lo agradecería mucho si le das like al video. Si te suscribes para que te notifique cuando suba otro video. Y si comentas tu parte favorita. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho, guapos. Y hasta luego. Adiós. 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 ¡Suscríbete!